Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que no alabas de él. Aunque me mires sonriendo, la pena que traigo, mi Dios la sabe. Corín, yo conocí la pobreza, que allí entre los pobres jamás lloré. En el tamarindo pa' que quiero riqueza, que voy con el alma perdido y sin fe. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Si es necesario que llore la vida completa, por ella lloré. No, de que me sirve el dinero, si tengo una pena. Si estoy tan solo, puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer. Pero el cariño comprado, ni sabe querernos, ni sabe ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Y esto quedó para el canal de YouTube de mi compadre Enco Tamarindo. A su humilde servidor, Carlos Barberino. Hey! 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 Hey!